Escuche. Sistema de ecuaciones con una sola incógnita. Esa es una ecuación y la otra puede ser... ...sele, puede ser... ...esta. ¿Cómo se hace? Se resuelve cada una por separado. De aquí queda. La primera es X mayor o igual que 7 y la segunda es menos X mayor o igual que 5. Obviamente hay que darle la vuelta y queda X mayor o igual que 7 y de aquí sale X menor o igual que menos 5. A ver, ¿qué números son a la vez mayores que 7 y menores que menos 5? Te hace una rayita. Te hace otra rayita. Tú pones números mayores que 7. De aquí para acá. Números menores que menos 5. De aquí para acá. ¿Hay algún número que sea mayor que 7 y menor que menos 5? No. No hay ningún número que coincida en los dos. Por tanto, esto no tiene solución. Entonces, los que dicen todo tiene solución menos la muerte. Mentira. Hay sistemas de inequaciones que no tienen solución. Y no pasa nada. Ahora vamos a hacer uno bonito que sí tenga solución. ¿Vale? Vamos. Vamos. ¿Ya? Yo no te pongo nerviosa. Te pones nerviosa tú sola. Vamos. Si tú a mí me das el poder de ponerte nerviosa es que yo, vamos. Soy un Jedi o algo. Ahora, si yo hago el mismo pero al revés, es decir, x menos 2 menor o igual que 5 y 3 menos x menor o igual que 8. De aquí sale x menor o igual que 7. De aquí, menos x menor o igual que 8 menos 3. La primera ya la tengo preparada. Esta no. Menos x menor o igual que 5. Le doy la vuelta a la de abajo y me queda x mayor o igual que menos 5. Y ahora, ¿qué números son a la vez? Menores o iguales que 7. Y mayores o iguales que menos 5. Pues todos estos números que coinciden aquí. Es decir, desde menos 5 hasta 7. Por tanto, la solución de este sistema de inequaciones es desde menos 5 hasta 7. Corchetes los dos porque pone menor o igual en los dos. ¿Cómo te ha quedado? Cuajar. Pues lo que hay. ¡Gracias por verlo! Gracias.